Hoy, al final me iré de aquí Espero no sufran por mí Estaré bien, no tengo miedo Me voy a ocupar otro lugar De paz y de tranquilidad No quiero ver los tristes en los ruego Hoy he terminado este ciclo Tomaré otra ruta, otros oficios Un nuevo capítulo en mi vida Se abrirá Y la obra continuará Fluyen emociones, raras sensaciones Alegre tristeza, muchos sin sabores Si tenemos que aceptar Que hay luz después Desde la oscuridad Una vida de trabajo Llena de aciertos y fracasos Pero al fin solo me llevo Su cariño y sus abrazos Quedará mi esencia en el espacio Estaré en el viento susurrando En las flores, en los cantos En las risas y en el llanto En las risas y en el llanto Los extrañaré Muchos sin sabores Muchos sin sabores Si tenemos que aceptar Que hay luz después De la tempestad De la oscuridad Fluyen emociones, raras sensaciones Alegre tristeza Muchos sin sabores Y tenemos que aceptar Que hay luz después De la tempestad Ya no quiero ver los tristes Gracias por ver el video.